Hay un informe del Servicio de Salud Sur Oriente, reveló que al menos hay 740 fallas de funcionamiento en el recién inaugurado Hospital de la Florida. Entre las fallas se registra la falta de 174 enchufes en distintas áreas, incluidas las de las camas UCI. También el área neonatal, hecho que impide utilizar, por ejemplo, la unidad por completo. También se detectó la falta de tomas de oxígeno en algunas salas y la carencia de tinas en las instalaciones del preparto. Existen 10 pabellones quirúrgicos de un total de 17 que no están habilitados por falta de tableros eléctricos. Frente a eso, la directora del hospital dijo que las observaciones fueron entregadas a la inspección fiscal correspondiente. Por lo tanto, la solución de estos problemas, incluidos el de la climatización, son de competencia fiscal dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Debido a estas irregularidades, la operación completa de ese lugar no tiene fecha definida y seguirá funcionando en una fase solamente provisoria. ¡Gracias!